primer día de pretemporada primer día empezamos con una salida muy suave para sacar un poco el gusanillo de la bici empezar muy poco a poco y mañana ya toca primera sesión de gimnasio y como he tocado una sesión liviana voy a contaros cómo hace un año aproximadamente si justo un año noviembre de 2020 estuve a punto de dejar la bici justo por esta carrera que estoy pasando ahora súper bonita paisajes preciosos pero una humedad de la leche y gravilla también encima así que vamos hacia el lugar de los hechos y os cuento y y y y y y y y y ¡Shh! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas, qué ganas! Acabo de hacer 100 metros, creo, o 200, y tengo una sonrisa en la cara que no me la quito. ¡Qué contento estoy! Empezamos pretemporada, después de dos semanas sin tocar la bici, primera salida, primer rodaje súper suave, y voy a aprovechar para comentaros una cosita que me pasó hace justo un año, y que casi casi me hace dejar la bici. ¿Qué vamos a hacer este año en pretemporada? Bien, cuando terminamos el año pasado, sacamos conclusiones, resultados y demás, sensaciones, etc. Entonces, llegamos a la conclusión, junto a mi entrenador, que uno de los factores limitantes fue la fuerza o masa muscular. Así que, vamos a hacer un par de meses, entre 6 y 8 semanas, de trabajo con poco protagonismo encima de la bicicleta. Y va a tener más protagonismo el gimnasio, entrenamiento de hipertrofia y fuerza. Esto, yo lo podría recomendar a todo el mundo que lo que buscara fuera rendimiento a largo plazo. Porque al final, cuando creas masa muscular, estás ganando salud, estás ganando vida, estás ganando fuerza, y a su vez resistencia en cualquier deporte que sea el que hagas. Así que, queremos una temporada súper buena, mucho mejor que la del año pasado, y vamos a empezar para sentar unas buenas bases. De verdad, no os podéis hacer una idea de la ilusión que me hacía volver a dar pedales después de solo dos semanas. Es una sensación increíble. Y para celebrarlo, estoy yendo al lugar de los hechos. Hace justo un año, pues, tuve un accidente, que le puede pasar a cualquiera, del modo más tonto posible. Y no me pasó nada grave, pero el susto sí que fue, bueno, pues un poco heavy. Porque sí que me hubiera podido hacer bastante daño, pero no fuera más. Mirad, estas suelen ser mis compañeras de salida en entrenos. ¡Guapa! A veces se giran. Mira, estas sí. Y a veces no, a veces sudan de mí. Este radar es la puta o leche. De verdad. Ahora sé que viene en coche. Yo, para un poquitín, si se da cuenta, le dejo pasar. A veces se piensa que no los veo. Y cuando pasa esto, cuando viene en coche, pues se deshace una seña para que no pasen. Y ahora creo que el chico va a pasar. Ahora sí. Y mira, por cierto, gracias a todos los conductores que sois la puta leche, que os paráis, que miráis bien, y no como otros imbéciles que pasen por tu lado a un puto palmo. Llegando estamos, al lugar de los hechos, es aquí, pero os lo voy a mostrar de bajada. Y ahora, vamos a ir a cámara rápida, hasta el lugar, donde besé el suelo, básicamente. Pues aquí estamos. Me caí en esa curva, y me fui hasta el final de la curva, donde se termina la guaya. Y bueno, aquí pasé un ratillo, primero me levanté bastante rápido, pero enseguida vi que el cuadro, toda esa parte de aquí, quedaba bastante manchada de sangre. Entonces, pues me caí un poco. Y bueno, aparte de la bici, vi que estaba rota una llanta, no era esta, por suerte. Vi que estaba roto el manillar, y no podía cambiar la rueda, no podía frenar, y lo más grave es que el cuadro estaba roto también. El cuadro estaba roto de esta parte de aquí. Una raja de abajo arriba, o de arriba abajo. Y esto era lo más, lo más grave. Y aparte, que yo también me rompí, me rompí la nariz por aquí, no sé si se verá alguna marca, pero está. Y aquí también, que seguramente será, ahora no recuerdo si aquí o aquí, bueno, ya lo veis. Y el resultado fueron tres puntos aquí, un punto aquí, la nariz rota y el susto para casa. También heridas en los lados, creo que en todos los lados, en las dos rodillas. Mirad, estos pantalones son los mismos que llevaba, y esto es lo que pasó en la caída. Aquí también me di, pero no se rompió, en el tobillo también, y aquí también, que mira, ya se está abriendo. Y aquí también, o sea que estos pantalones tienen mérito de estar vivos todavía. Así que, esto fue el resumen. Y ahora, la parte graciosa y de salseo. Bueno, graciosa ahora, pero el mismo día quería matarla. Yo estaba aquí, aquí, aquí mismo, más o menos, más o menos aquí. Mirando la bici, viendo cómo sangraba todo, y de repente veo un coche que viene. Un coche que viene, y le hago, por favor, por favor, para, para. Porque yo, o sea, estaba sangrando, pero no me veía la cara, evidentemente. No sabía lo que tenía. Quizá la tenía desfigurada y no me daba cuenta. Entonces, el caso es que acababa de, o sea, estábamos en plena pandemia. Era en noviembre de 2020. Y la gente estaba muy asustada. Y la tía, bueno, era una tía que conducía, una amiga, y otra gente detrás del coche. Y me miran y digo, por favor, acabo de caerme y no sé si me he hecho mucho daño. Y la tía baja un poco la ventanilla, un poco, o sea, es esto, esto. Y me da un Kleenex. Y me dice, sí, sí, estás bien. Y la tía me da el Kleenex y se pira. Y digo, o sea, ¿esto me está pasando de verdad? Y digo, bueno, pues no sé. Y después tuve la gran suerte de que, no sé, si estás viendo esto por puta casualidad, gracias. Porque es que me salvaste de echarme aquí a llorar solo como un desgraciado. Vino una pareja, desde abajo, con dos críos pequeños. Y la mujer, el hombre no, porque después me contó que era como muy aprensivo la sangre. Y se quedó, nada, justo ahí, justo al otro lado de la carretera. Pero la mujer vino, se quedó conmigo, me hizo compañía, me dieron agua, me limpiaron las heridas de la cara. Mirábamos a ver si tenía algo grave en las piernas, en los lados, porque estaba también sangrando. Y, joder, seguro que no verás esto, pero muchas gracias porque espero que, bueno, aunque no seas tú esa persona, por favor, si ves a alguien que se ha hecho daño, que se ha caído, sea en bici, sea por la montaña, donde sea. Por favor, para un momento que no te cuesta nada y presta la ayuda que puedas en aquel momento. Porque es que, de verdad, que la persona que te encuentres herida se va a acordar de ti toda la vida. O sea, toda la vida, o sea, no tengo ninguna duda. Y después, pues bueno, llamé a mi padre, porque mi padre es mi salvador. Y le dije, bueno, papá, no te asustes, pero tendrías que venir a buscarme. A ver, la herida no era grave, no hizo falta llamar a la ambulancia. Y nada, pues mi padre, al rato, pues vino por aquí con la furgoneta. Y nada, pues hice rota dentro de la furgoneta y nosotros dos al hospital para que me curasen las heridas de la nariz y de la barbilla. Estas eran las más graves y después las de aquí a los lados, que fueron jodidas. Las de fueron jodidas porque, a ver, no sé si voy a poder enseñar a los de aquí, si no, voy a hacer un vídeo después. Pero esta, esta de aquí, fue una mierda porque era, no sé si la veis. Era un puto agujero que yo creo que me llevé medio asfalto. Y fue jodido este porque no se curaba, no se curaba. Pero bueno, esto, chapa y pintura y ya está. Y ya está, después lo demás, pues es historia. Lo demás, pues mira, euros por la bici nueva. Daños menores que se pueden arreglar, pues bueno, con pasta, pero bueno, pues no son daños físicos. Que fue, pues de cuadro, manillar, que aquí veis también rajadillas y ruedas. Y bueno, pues a por la siguiente. Yo aquí contando mi vida y esto es un canal de nutrición. A ver, no estoy diciendo que tengas que hacer lo mismo que yo. Para eso están los profesionales, para poder guiarte. Que por cierto, si quieres más información sobre mis programas, aquí abajo. Pero, salida súper corta, una horita. Zona uno máximo, zona dos, en muy pocos puntos. Agua y sales. Para ser más concretos, estoy probando el producto de Artio, con quien por cierto estoy empezando a colaborar. Evidentemente, si quieres un descuento, lo tienes aquí abajo, 5% en todos sus productos. Promo, don. Agua con agua de mar. Le he necesitado un poco de agua, para alargar un poco la vida útil del producto. Pero si no, lo puedes consumir tal cual, agua de mar tal cual. Es el mejor isotónico que hay. Natural del mar, sin más. Sin trampa ni cartón. Con todos los minerales que hay por existir y por descubrir, los tienes en el puto mar. Que de ahí viene la vida, joder. Así que, tip. El mejor isotónico es el agua de mar. Va con el bidón de croni, pero... No sé, no pasa nada, ¿no? Eh, son unos cacks también. Les cuento también aquí abajo. Así que, estoy bien acompañado, chicos. Y de segundas, vosotros también. Me faltan 5 minutos de entreno y acabo de llegar a casa. No nos vamos a quedar con 5 minutos, ¿no? Vamos a redondear. ¿Sois de redondear o qué los entrenos? Dejadmelo por aquí en comentarios. A ver si soy yo el único... Claro. A casa llego andando porque, ya veis, el suelo. Si no, me mato. Muy bien, guapa. Ya en casa vamos a descargar un poco piernas con el foam roller que, al ser el primer día, pues, bueno, para que circule un poquito mejor la sangre. Espero que os haya gustado mi aventurilla. La verdad es que... La verdad es que me sirvió para... Para querer darle más caña a la bici. Así como muchos amigos me decían... ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué miedo? ¿No? No sé qué. Pues al contrario. Sí que es cierto que me costó un poco perder ese miedo a volver a caerme de igual forma. Pero bueno, con el paso de los días, salir algún día enmojado también para enfrentarme, ¿no? Un poco a las mismas circunstancias en las cuales me había caído como hoy. Recuerda suscribirte con el botón que tienes aquí abajo, darle a la campanita y, para más información, todos los links de asesorías, regalitos que hay, descuentos en Artio y en Chrome, los tienes aquí también. Un abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!